Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una sección más de los cuentos de mujeres que corren con los lobos. Hoy tenemos un nuevo cuento que se llama... ¡Managüí! ¡Managüí! Un hombre fue a cortejar a dos hermanas gemelas, pero el padre le dijo, No podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres. Aunque Managüí lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Managüí una y otra vez. Un día, Managüí llevó consigo a su perrito en una de sus visitas adivinatorias, y el perrito vio que una hermana era más guapa que la otra, y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las dos hermanas poseía ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho las dos, pues ambas le daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día, Managüí tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes, y volvió tristemente a su casa. Pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes. Allí acercó la oreja a una de las paredes laterales, y oyó que las mujeres comentaban en tarea de risas lo guapo y viril que era Managüí. Mientras hablaban las hermanas, se llamaban una o la otra por sus respectivos nombres, y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su mamá para decírselo. Pero por el camino, un león había dejado un gran hueso con restos de carne al borde del sendero, y el perrito lo olfateó inmediatamente, y sin pensarlo dos veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Allí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente, el perrito recordó su olvidada misión, pero por desgracia también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas, esta vez ya era de noche, y las muchachas se estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite, como si se estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más, el perrito las oyó llamarse entre sí por sus nombres, pegó un brinco de alegría, y mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Managüí, aspiró desde la maleza el olor de la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde una exquisita empanada de kumquat se estaba enfriando sobre un troco. La empanada desapareció en un santiamén, y al perrito le quedó un delicioso aroma a la nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a casa con la tripa llena, trató de recordar los nombres de las jóvenes, pero una vez más se le habían olvidado. Al final, el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes, y otra vez las hermanas se estaban preparando para casarse. ¡Oh no! Pensó el perrito, ya casi no hay tiempo. Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se alejó a toda prisa, firmemente decidido a no permitir que nada le impidiera comunicar de inmediato los dos valiosos nombres a Managüí. El perrito, en el camino, vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso, y pasó de largo. Por un instante, le pareció aspirar una varada de nuez moscada en el aire, pero no hizo caso, y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido, que, saliendo de entre los arbustos, lo agarró por el cuello, y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y como fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba, ¡Dame los nombres! ¡Dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas! El perrito temió a desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello, pero luchó con todas sus fuerzas, gruñó, arañó con las patas, y al final mordió al gigante entre los dedos. Sus dientes picaban tanto como las avispas. El desconocido rugió como un carabao, pero el perrito no soltó la presa. El desconocido corrió hacia los arbustos con el perrito colgándole la mano. ¡Suéltame, suéltame, perrito, y yo te soltaré a ti! Le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes. ¡No vuelvas aquí, o jamás volverás a ver el mañana! El forastero huyó hacia los arbustos, guijimiendo y sujetándose la mano mientras corría. Y el perrito bajó medio renqueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de Managüey. De Managüey, a la casa de Managüey. Aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente la memoria de los dos nombres de las jóvenes. Por lo que se acercó cojeando a Managüey con una radiante expresión de felicidad en el rostro. Managüey lavó suavemente las heridas del perrito y éste le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes. Managüey regresó corriendo a la aldea de las jóvenes, llevando sentado sobre sus hombros al perrito cuyas orejas volaban al viento como dos colas de caballo. Cuando Managüey se presentó ante el padre de las muchachas y les dijo los nombres, las gemelas lo recibieron completamente vecidas para emprender el viaje con él. Le habían estado esperando desde el principio. De esta manera, Managüey consiguió a las doncellas más hermosas de las tierras del río. Y los cuatro, las hermanas Managüey y el perrito, vivieron felices juntos muchos años para siempre. ¿Qué te parece, Pau? Interesante este cuento maravilloso que nos narra lo profundo que puede ser llegar a conocer nuestro ser. Un Managüey que antes de enamorarte de alguien, primero tienes que conocer su verdadera identidad, su naturaleza profunda. Es por eso que el padre le dice a Managüey, hasta que te sepas bien los nombres de mis dos hijas, podrás casarte con ellas. Lo que significa que hasta que conozcas las profundidades de la luz y de la oscuridad de esa persona, puede ser un nombre completo que le va a sumar a esa persona, que le va a dar felicidad a esa pareja. ¿Y qué tal la historia del perrito? Pues me parece algo muy interesante, una cosa muy bonita, que te deja una buena moraleja. Exacto. La idea del perrito es muy interesante, porque no hay mejor representante que un perro. Los perros son generosos, se equivocan y siempre te están dando amor, siempre están junto contigo. Esta es la historia importante, ¿no? Es, a veces se nos olvida conocernos a nosotros mismos, y así como el perrito nos distraemos por la vida, ay, con las dulces mieles de los objetivos, de las metas, de los éxitos, nos encandilamos con el afuera, con los objetos, con las cosas materiales, y reconocer nuestra propia profundidad, nuestro propio ser, a veces nos da miedo o a veces nos da flojera, ¿verdad? Como que dices, ay, no, mejor vamos a hacer otras cosas. Y el perrito, una y otra vez, ¿no? Regresa y regresa y regresa con los nombres, hasta que se acuerda de los nombres, que es como que hasta que te acuerdas de tu naturaleza profunda, Entonces, Manawi ya es un hombre salvaje también. Sí. ¿No? Y entonces ya está con una mujer salvaje, y un hombre salvaje que merece tener toda la sabiduría femenina. Un Manawi, ¿no? ¿Cuántos Manawis conoces? Pues, muy pocos, pero creo que por afuera hay demasiados. Exacto, así es, muy poquitos. A ver, vamos a pensar, ¿dónde estarán los Manawis? Pero bueno, esta es la reflexión. Ella es Paulina, fue un gusto que estuvieras conmigo. Gracias por ayudarme a hacer este video. Sí, gracias a ti. Es mi vecina, y hoy me ayudó a leer este cuento. Bueno, pues, un abrazo, y nos vemos hasta la próxima. Bye. No olvides suscribirte, activar la campanita, y darle like a este video. ¡Hasta luego! ¡Crick, crack, cron! Este cuento se ha acabado. ¡Crick! No olvides suscribirte. ¡Crick. No olvides suscribirte para apoyar y seguir.